Vale, ¿se me va por allá? No, 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 no viene Ahí está bien, para la puerta, allá, vale Y voy a cerrar, ahí es Ahí, para allá Sí, no me va por ahí Para, aquí Vas, allá Eso es Hoy voy a cerrar para que no... Va, y se me va No, 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 no Ustedes no vienen acá Voy a cerrar la puerta No, vienen No, 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 no Cholos, estos son bien dulces Recojan Mira, papi ¿Qué no se pasa, mira? ¿Qué no se pasa, mira? Mira, mira Mira, mira, los cholotones Mira, todo Ah, ya está otro Ahí, ahí Aquí, aquí Ahí Mira Aquí está otro cholotón Mira Mira Mira, este cholotón El otro, ahí, los dos, esos Mira, este Y vámonos Mira, este Allá hay amarillo Allá hay amarillo Y ahí también Todo eso Mira, amigo, cuánto hay allí, mi amor Este Este De la recolección Este Todos esos, hombre Este Este Todo eso Y ahí Y este Y este ¿Qué es? ¿Qué es? Mira cuánto hay allí Viste ¿Y allá hay más? Mira Sí Hay uno Chiquitito Mira, este chiquitito Ey, qué rico Mira Mira Oh Tía, mira Qué chiquitito ¿Ese? Nada No Mira Mira Este Ay, qué rico Amarillo Amarillo Que está ahí, está grande Es 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 Cada uno que recoge Es 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 Qué dulcito Están así Malo Sí Los vamos a lavar Claro Aquí los vamos a lavar Yo ya los estoy lavando con mi boca Ya acabamos suficiente Quiero ver Mira Vaya Ahí No No Me puede llenar el guacal Hijo Ya te cansaste ¿Verdad? 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 ¿Verdad?